Anuel AA y Faith se encuentran cara a cara por primera vez Para nadie es un secreto que se habló por mucho tiempo de una rivalidad entre Anuel AA y Faith Ya que debemos recordar que estos en cierto momento fueron relacionados con Karol G Y es que habían rumores de que el Fercho sostenía un romance no público con la bichota Ya que fueron vistos en ciertas ocasiones Además varios internautas aseguran que muchas veces se enviaron indirectas en las redes sociales Algo que hizo que su posible romance tomara mucho más sentido Ya que ellos mismos se encargarían de encender las redes y meterse en el ojo de la tormenta Por otra parte Anuel AA se relacionó de nuevo con la colombiana Cuando empezó a haber rumores de un posible divorcio del puertorriqueño y la dominicana Yailin la más viral Ya que se decía que este decidió acabar su relación para volver con Karol G Hecho que en cierto momento paralizó los medios Y es que salieron a la luz fotos donde se podían ver juntos Hecho que causó que todo fuera más creíble Razón por la cual surgió una supuesta rivalidad entre el denominado Dios del Trap y el Fercho Aseguran varias fuentes Misma que sin lugar a duda lleva bastante tiempo Ya que se dice que estos mismos la sostienen Pues los dos quieren estar con la bebecita Sin embargo sale a la luz un nuevo video que en pocas horas se volvió muy viral Y es que en este se puede ver como Anuel AA se encuentra cara a cara por primera vez con Fade Y es que ninguno de los seguidores de estos dos iconos de la música urbana se esperaba este encuentro Que no podemos negar nos dejó mucho que pensar Ya que estos en dicho video demostraron que su rivalidad quedó en el pasado Y que existe una gran probabilidad de una colaboración entre estos dos que sin lugar a duda sería muy buena Karol G por su parte ignoró dicho encuentro Ya que como lo dijo en una entrevista no le interesa volver al pasado Y aseguró estar muy concentrada en su carrera y su gira ¿Y ustedes que piensan realmente Anuel AA y Fade dejaron su rivalidad en el pasado? Déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión en Virales Pro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!